esta madre vamos a ponerlo esto en las cuatro pantallas para que sea más fácil de que ustedes puedan mirar lo que estoy viendo mi computadora me parece que se congeló pero ella va a estar trabajando ahí sola nosotros vamos a estar hablando sobre las tarjetas madre y sus dices miren acá tengo algunas tarjetas madre o logic boards o le conocen como tarjeta madre logic board motherboard pcb varios nombres bueno acá tengo un 6s todo teléfono todo teléfono todo aparato electrónico tiene una tarjeta madre este es de un iphone 6s acá vamos a encontrar varios diferentes conectores martín como sé cuáles son sus conectores bueno si estás empezando y quieres saber más sobre cómo son los conectores que lo que hacen bueno como te digo entra formulario puedes comprar alguna de estas licencias jc no yo no las vendo yo no la estoy patrocinando yo las compro para regalarlas hoy jc es una de las compañías que yo más me gusta entonces vamos acá tenemos una tarjeta madre con varios diferentes a chicos con varios diferentes protectores a blindajes le llaman con blindajes y acá tenemos una tarjeta madre del mismo aparato ya sin los blindajes entonces vamos a hablar de esos componentes que están ahí y cómo se llaman no para qué sirven qué es lo que hacen y básicamente esto va a ser el tema para todos los aparatos no entonces vamos a pasar acá a lo que es el microscopio vamos a pasar acá a lo que es el microscopio vamos a mirarlos bajo el microscopio estos a estas tarjetas madres acá tenemos lo que es el iphone 6s habíamos hablado como miran aquí tenemos varios diferentes conectores no vas a si no has empezado a reparar teléfonos vas a empezar a familiarizar te con las tarjetas madres no van a llegar bastante todos los teléfonos que abras quites pantalla van a tener una tarjeta ya sea de este color una tarjeta verde más o menos son todas del mismo color o así cafecitas o color verdes no entonces acá tenemos estos conectores que se llaman fps que habíamos mirado en el maratón recuerden fps flexible printed circuito circuito flexible imprimido no estos son unos fps aquí tenemos uno otro otro fps que tenemos otro de este lado otro de este lado por debajo vamos a tener varios diferentes tamaños miren este es uno grandote un fps grandote es uno más pequeño pero con mucho plástico alrededor a este es uno más bajito con más metal menos plástico este es con mucho plástico más grueso más ancho y así no todos tienen diferentes formas de pins no unos más pequeñitos unos más largos con metales acá dorados otros con metales grises y así no vamos a tener esto que es una bandeja de sim o un lector de sim no con sus puntos de abajo donde pega la tarjeta sim sí entonces si nos damos vuelta como decir a esta tarjeta madre o aquí mismo vamos a mirar ok este es un conector si no sabes que conector ese puedes buscarlo en lo que es un labor vio no un producto que sirva para leer lo que son estos conectores o lo que sirva para que es identificar los componentes no como lo que es jc hay di o zx w o wing y no hay un montón de software que hacen lo mismo parece que refox acaba de lanzar uno también entonces hay bastantes softwares entonces acá tenemos estos conectores conectores fpcs no tenemos esto que le llaman blindaje o si o lo vamos a tener la tarjeta donde lee la sin car lo vamos a tener otro blindaje y le vamos a tener otro conector y otro conector otro pequeño conector acá como para algo más pequeño este es para una entena va a ser familiarizado te si apenas va a empezar no va a familiarizando te con estas antenas que están por donde quieras siempre no si damos vueltas esta por va a tener del 6s más o menos así un pedazo de plástico aquí o esta cosa negra acá otros componentes por aquí los orificios donde van los tornillos vamos a tener esta cosa gris aquí que se llama nan este es una nan flash aquí donde guarda toda la información sistema operativo vamos a tener aquí las fotos los vídeos los contactos los mensajes aquí encriptados y juntos con lo que es el procesador por eso es que no se puede quitar esta memoria y ponérselo a otro teléfono y ya vas a poder acceder a toda la información no están encriptados para que pueda comunicarse con su procesador único y saber si pertenece a ese procesador no es cuestión solo de quitarlo y ponerle otro teléfono y ya va a funcionar y ya puedo acceder a toda la información no no funciona así acá vamos a tener un ic aquí debería haber un ic grandote que se llama módulo de wifi hablamos de lo que es un módulo de wifi cierto vamos a tener estos dos conectores que son antenas vamos a tener otras pequeñas antenas acá dices un circuitos integrados lo que le llamamos y se recuerden y otros componentes por acá bajo deje mirar qué está pasando con mi z tipo con este bueno no quiere abrirse vamos a abrirse aquí sobre la licencia parece que mi computadora congeló lo que era el el jcd vamos a abrir jxw esta es otra licencia suscripción también que se tiene que pagar pero está solo hay anual no sé si hay una por mes vamos a abrir acá lo que es un iphone 6 plus ok y acá más o menos vamos a mirar que está así miramos la tarjeta madre bajo el microscopio acá podemos mirar una tarjeta madre sin nada no sin ningún componente o con muchos puntos amarillos o muchos puntos grises no básicamente todo lo que miramos acá pero vamos a mirar más a fondo qué pasaría si le quitamos esto y que encontramos dentro de esta tarjeta madre bueno yo ya hice ese trabajo y miren un fpc si lo quitamos un conector si quitamos un conector vamos a ir acá si quitamos un conector más o menos se va a mirar así sin un conector menos miren todos estos fpcs todos 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 están pegados a pequeños puntos de soldadura pequeños puntos de soldadura va pegado cada fpc qué pasa si uno de estos puntos de soldadura se rompe se quiebra se fractura se despega bueno mi teléfono va a tener efectos secundarios no si se daña algún punto de estos de aquí cuando se cambia de pantalla lo rompemos supongamos que no se desconectamos algo y esto lo rompemos lo quebramos lo fracturamos ya no va a estar conectado en la parte de abajo si fracturamos esta línea ya no va a estar conectada en la parte de abajo acá a un punto de estos entonces dependiendo a dónde vaya ese punto es la consecuencia que vamos a tener si ese punto va a una línea de voltaje para que encienda la cámara bueno ya no vamos a tener cámara si ese punto va a dar a lo que es el backlight de un teléfono ya no vamos a tener backlight entonces todos los puntos van conectados a algo y obviamente algunos van conectados a lo que es tierra si quitamos un condensador un circuito en un condensador una resistencia un filtro más o menos nos van a quedar puntitos así aquí ya quite algunos aquí yo ya quite algunos este era un condensador miro que este es un condensador como sé que este era un condensador puedo saber por dos formas ayer recuerden que usamos el multímetro acá en continuidad mi multímetro recuerden que hablamos que un condensador no debería estar ningún lado a tierra en el maratón no sé si si escucharon esa parte pero un condensador debería estar un lado a tierra y un lado a una línea no en este caso vamos a poner nuestro multímetro en continuidad si no sabes cómo se usa eso mira el vídeo de ayer y acá miramos por un lado nos pita porque este es tierra cierto entonces vamos a poner multímetro este a tierra acá en la sincar y acá nos pita y por este lado no nos pita entonces este es un condensador miro acá un condensador la otra forma es ir a la por vio y mirar a ver que va pegado ahí y empieza con la cc de condensador hablamos esto en el maratón este es un condensador se 42 00 y va a la línea pp 5 b 7 entonces 5 voltios 7 miliamperios no y así entonces así es como se mira cuando quitamos un condensador una resistencia un filtro ya entonces acá vamos a tener varios diferentes componentes miren acá vamos a tener acá vamos a tener unas bobinas en el marato miramos como es que se miraban las bobinas vamos a tener un circuito integrado que están estos circuitos integrados tienen una pequeña pastita arriba un pequeño plástico y aquí tiene unas pequeñas numeraciones dices martín como como sé que ese circuito integrado yo no tengo el jc id yo no tengo a lo que es zx w pero tampoco sé qué circuito es y necesito saber uno porque el que lo tenía lo perdí bueno todo circuito tiene esos números para saber identificar los que el circuito es no entonces si lo ponemos estos nombres o estos números cualquiera de estos números en en google nos va a decir este circuito hace esto miren supongamos que no tenemos zx w y no sé qué es este circuito de ahí si lo miro dice 338 voy a ir acá se me congeló esto bueno voy a ir acá a mi teléfono que esta cosa no me deja piensa que no habrá otra forma le ponemos acá en google 338 s 338 s 0 0 0 0 1 5 4 1 5 4 guión a 1 guión a 1 y me dice en google me aparece que este que es un power management iphone 66 plus y hasta me dice dónde comprarlo miren entonces todo circuito que no sepan cómo se llama sólo ve búscalo a google google te va a dar una información de cómo se llama ese circuito que va a estar ahí en la parte de arriba va imprimido el nombre del número entonces todos los circuitos tienen un número miren este este de aquí este de aquí es de vidrio completamente no tiene ningún ningún plástico en la parte de arriba y me dice que este que este es un número vamos este es número 338 338 s 12 s 12 85 85 y c y acá me dice que este es un audio y c de iphone 66 plus yo sé que este es un dice aquí en force fix no sé que este es un small y se ha conocido como 3700 miren así de fácil está encontrar la información de estos circuitos y es que no sabes cómo se llama no tienes a una una borbio ahí te lo dice entonces ya acá te dice dónde comprarlos entonces si alguno se te quiebra se te fractura no sabes cómo obtenerlo sólo pon esos números en google y ahí te va a dar información y así tiene todos los circuitos no si quitamos esta capa de aquí miramos un montón de componentes entre ellos condensadores ya sabemos condensadores ya sabemos los filtros no miramos acá a ver cómo cómo se mira un filtro voy y miro buscate una obra y que esté reportada que no tenga algún daño y ve identificándolos no acá aquí quiero que funcione mi quiero que funcione mi computadora pero al parecer un computador está como la película frozen entonces miramos acá yo sé que estos son unos condensadores ahora así no puedo mirar qué tipo de condensadores son o hacia dónde van lo que hacen a perdón estos son filtros no puedo mirar así por saber que a dónde van pero puedo mirar que son filtros porque porque he mirado mucho esto es cuestión de mirar bastante si vas a saber qué son parece que mi computadora ya está pero si voy acá miro que estaba mirando esta parte cita de aquí no que son estos de aquí y si voy y me acerco a mirar que estos van a empezar con r resistencias lo que o estos son resistencias mire empieza con r perfecto estas son resistencias y les doy aquí un un clic me va a decir esta resistencia va a dar acá y esta es una línea que se llama prox select esta es otra línea que se llama pp 1 b 8 una vez que pasan de una resistencia al otro lado tienden a cambiar de nombre no miren como decir acá esta se llama ap tu rc a cam clk y cuando pasa hacia el otro lado se llama ap tu rc a clock y pero ya tiene una r entonces una vez que pasan ese puente esa resistencia les cambian de nombres a veces aunque sigan siendo la misma línea no bueno acá miramos que estas son las resistencias estos son más condensadores porque se porque ya he mirado muchos pero si no sé que son voy igual al z x w a cualquier software que estés usando vas a mirar miramos que las bobinas o los joyos se empiezan con letra l acá tenemos un joyo no miramos los diodos mira que vas a tener diodos empiezan con de dos diodos uno de vidrio y uno de como de carbón marca nos falta miren acá este diodo nos falta pero aquí tenemos el de vidrio pero aquí debería haber un diodo ya sé no voy a buscar un diodo no si lo busco en el z x w digo este es un diodo que se llama de 40 20 si ya lo sea que lo puedo buscar en google no digo no es un diodo de 40 20 no tenemos las bobinas o los joyos ni sé esto va a ser un procesador acá conocen como él a no procesado acá vamos a tener lo que es un beige van veis van va a ser esta cosa de aquí ahí está este va a ser un beige van y va a estar rodeado de varias diferentes componentes no bobinas condensadores y ces estos van a ser pedazos o amplificadores de señal acá vamos a tener más componentes volteamos y vamos a tener más entonces si todos estos te abruman que no te abrumen no todos se arruinan no todos fallan no es como decir ahora sí va a estar muy difícil porque tiene muchísimos componentes encontrar el problema no muchas veces son simples sencillamente cortos problemas muy típicos la parte fácil del iphone es que los problemas son muy típicos son muy comunes a como decir el iphone 7 no que le falló el audio a todos a todos los iphone 7 le va a fallar al audio ya sabes que es un ic de audio entonces cositas así mientras sepas ubicar se va a hacer un ribolling hacer un jumper cositas así va a poder solucionarlo no necesitas diagnosticar un teléfono completamente despedazarlo y armarlo para atrás para que ahora si digas ok ya me voy a reparar teléfono no puede empezar lo simple encontrar cortos encontrar líneas que que no tienen continuidad hacia el otro lado que no tienen los valores en escala de diodos en voltajes que no tengan voltaje cosas así pero así no vas identificando los componentes de una tarjeta madre si nos movemos a un iphone 7 vamos a ir un poco más rápido que se me está haciendo tarde iphone 7 vamos a tener básicamente lo mismo miren iphone 7 va a estar igualito vamos a tener exactamente lo mismo conectores más conectores más conectores que vas a poder saber en lo que zxw a dónde van qué son qué tipo de conectores son y así qué tipo de circuito le quitamos las las blindajes y vamos a poder mirar que son circuitos iguales no van a ser muy similares vamos a tener un módulo de wifi vamos a tener una nada vamos a tener acá ya que ya no tiene nada vamos a tener un ic de audio aquí un power management de radiofrecuencia ya un power management aquí vamos a tener así componentes principales que empezamos a trabajar más frecuentemente no vamos a tener las líneas del backlight y todo eso basado en lo que es el conector de pantalla no eso es un iphone 7 muy similar a lo que es un iphone 6 6s 6s plus 8 y eso es eso en el iphone x nos cambió un poquito porque porque ahora apple del iphone x hacia arriba puso dos boards juntas con que las juntó esas dos boards con un pequeño anillo más o menos así un pequeño anillo junto estas dos boards entonces hay una por abajo un anillo conocido como interposer y otra hora arriba básicamente este en un sándwich este sería como lo que está en medio del sándwich no la carne las verduras a los vegetales y la mayonesa si miramos este anillo debajo del microscopio esto es básicamente lo que vamos a mirar vamos a mirar este anillo debajo del microscopio vamos a mirar un montonal de puntitos bastantes puntitos es aquí donde conecta la cara a con lo que es la cara b pero martín que es cara a y cara b ahorita vamos a hablar de eso miren este es un anillo este es un anillo de un iphone 12 pro max necesario quitar el anillo no no este yo lo quite solo por andar jugando simplemente hay que despegar cara a y el anillo siempre se queda pegado en lo que es la cara b mientras use las temperaturas adecuadas cuáles son bueno eso va a ir practicando vamos a ir hablando en las siguientes lecciones va para no gastar tiempo de este entonces acá esta se conoce como esta cara la de arriba se conoce como cara a esta se conoce como cara b o radiofrecuencia en el iphone x una vez que despegas esta esta todavía puede prender excepto en el modelo intel si conectas si desprendes esta borde la cara de la tarjeta madre esta parte de aquí ya no va a encender te va a quedar el teléfono en dfu dfu pero en el modelo cualcum no va a encender no va a responder al touch porque el touch está conectado a lo que es la cara b entonces por eso que a veces tenemos iphone x que no les funciona el touch y la pantalla está buena le pone una pantalla nueva que sabes que funciona y sigue sin funcionar el touch porque porque la parte de abajo necesita comunicarse con la parte de arriba para que funcione el touch y a veces tiende a desprenderse tiende a despegar este anillo de la parte de abajo y tiende a aprender a perder el touch o wifi o señal o bluetooth o cosas de esas no si miramos esta tarjeta madre de iphone x es prácticamente igual lo que es radiofrecuencia miramos un ic de audio perdón un módulo de wifi baseband y otros montones de circuitos acá que todos tienen su función si vamos a lo que es el esquemático nos vamos a encontrarle que todo circuito hace un es como un ecosistema forma parte de una ciudad forma parte de un ecosistema no conectores sacan el touch que le estaba diciendo de antenas en la parte de arriba y así no ahí está eso es eso vamos a mirar la cara a y es básicamente igual un procesador un power management en otros circuitos más pequeños que controlan diferentes cosas carga cámaras accesorios usb es líneas de reloj entonces vamos a tener un montonal de cosas y acá arriba vamos a tener un montón de conectores fps no conectores y aquí tenemos lo que es una nana donde está guardado todo toda la información del usuario preguntas descarga tela el zx w cualquier otro software cómprate alguno y vas a ir encontrando estas pequeños componentes el iphone 12 el iphone 12 cambio un poquito porque ahora tenemos una señal que se llama 5g en algunos países acá viene conectada esta antena 5g y acá bien trae un hice un módulo que es para el 5g entonces tenemos baseband tenemos wifi y tenemos 5g no cuando un teléfono no tenga la opción 5g tampoco tiene el módulo 5g ya hay dos versiones de boards una 5g y una 4g y básicamente a esta en la que le desprendimos el anillo y es más o menos así es como se va a mirar sin anillo necesitas quitarlo no no es necesario normalmente yo como te dije yo lo quite intencionalmente lo arranque para poder hacer esta explicación no este no se quita normalmente cuando se desprende se despega se despega sólo la cara y en la cara vamos a encontrar más o menos lo mismo mire con un procesadores tienen número todos los procesadores no este es el a 14 apolo se ha nombrado así pero no tiene nada que ver no que no te espante el número números nomás como decir a este tiene un nombre te la van a poner procesador a 14 ya y así tenemos y seis circuitos integrados ahí vamos a tener conectores en la parte de arriba ahora muchos teléfonos ya el conector del touch el conector del touch lo pusieron en el mismo conector de la pantalla del que brinda imagen hacen todo en un mismo conector empezando el iphone ya 13 del iphone 13 toda la serie 13 hacia arriba ya sólo tiene un conector iphone 12 tenía dos conectores uno para el touch y uno para la pantalla para la imagen ahora sólo tenemos un conector que brinda las dos cosas no y es básicamente todo de agárrate un amor búsquete un amor práctica mira los componentes cómo se llaman a dónde van las líneas cómo se llama las líneas se llaman pp de veces semen se llama pp l sw 2 y miras así le doy clic aquí a dónde va o este es un componente que es una bobina o este es un componente que es un diodo y así te vas a ir familiarizando con los componentes sus funciones hacia dónde van qué es lo que hacen si faltan qué es lo que les procede al teléfono si es que le falta no si le falta este condensador o no le pasa nada si le falta un condensador o wow no qué pasa si le falta un filtro en alguna línea o si le falta un filtro recuerden es un puente va a faltarle no se va a comunicar hacia el otro lado de la línea no cositas de esas entonces bueno esto es una tarjeta madre como les estaba diciendo y sus diferentes componentes si no sabe qué componentes tiene vamos a mirar acá donde dice a este va a decir río vamos a poner aquí dice por pitcher hardware y nos vamos a tener un conector si dices o este parece el conector como que el que yo estaba buscando no sé de qué conectores le quitas y le pones o este es j 24 0 0 si le pones en google esa j 24 0 0 te va a decir que conectores baja omite mi computadora ya está sirviendo vamos a poner acá a ver si puedo mejor funcionar j 24 0 0 iphone 6 6 s o conector no y acá nos dice que es un conector de batería y que lo vende inyer galles no sé quién y no sé quién sí o sea está mira entonces así es como pueden ir encontrando las funciones los conectores a dónde van donde los compro cosas de esas entonces bueno espero que este día se lo hayan pasado bien hayan aprendido una o dos cosas o ninguna de ganas aprendido el que martín explica terrible así no voy a explicar cuando me tengo que explicar a mí entonces gracias por estar acá con nosotros me gustaría mirar sus comentarios pero el computador está sufriendo un problema y de congelamiento entonces bueno pero fue un placer mirarlos si quieren ganarse alguna membresía miren allí en las descripciones está una un enlace donde pueden entrar poner su nombre su correo electrónico su número de whatsapp para hacer un sorteo y mandarles ahí las membresías ya mandamos todas las membresías que hemos rifado hasta ahora hemos rifado 20 7 membresías 27 membresías entonces ya hemos regalado 27 licencias jc a ir y a todos ya se los mandamos espero que la estén usando espero que las activen me parece que tienen como unos 10 15 días para activarlas ahí está entonces gracias 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 por venirse acá creo que haya aprendido así quiere mirar que trato ayer puede mirar ahí está el vídeo entonces gracias por mirarnos nos miramos mañana con otro tema para ver que podemos mostrarle y enseñarle entonces gracias nos miramos mañana a ver si ya me deja leer a leer a lo que sí ya me va a dejarle algún comentario vamos a mirar hoy no quiere mi computadora mira hoy no quiere entonces gracias nos miramos hasta mañana porque ya se pasaron los 30 minutos